En la noche del sábado 10 de febrero, los ciudadanos del barrio Cristo Rey se vieron sorprendidos al evidenciar un hurto en una vía principal de esta zona. Según testigos del lugar, a esta femenina le fueron hurtados equipos electrónicos y un bolso. Los ladrones llegan en una motocicleta tipo boxer, intimidando a esa mujer que se encontraba fuera de un establecimiento del sector. Los comerciantes del lugar han hecho saber estos videos a través de redes sociales y a las autoridades competentes para que puedan identificar a estas personas que vienen realizando esta actividad delictiva en el barrio Cristo Rey.